Wanda Nara con sus compromisos laborales en el bailando con las estrellas Wanda Nara Wanda Nara Wanda Nara el insólito. Inconveniente que tuvo Wanda Nara el día que grabó el videoclip de Bad Beach la extraña adicción que padece Wanda. Nara que llamó la atención de sus seguidores la teoría que revela el origen de la pelea entre Wanda Nara y L. Gante el inesperado gesto de Wanda Nara tras la confirmación del romance de Zaira Nara y Facundo Pierce. Noticias Luis Delia arriesgó el resultado de la elección Marie Claire que es la manicura americana y por qué llegó a reemplazar a la French Nails cara Fátima Flores se subió a los rumores sobre su ruptura con Javier Milley. Y sentó su postura para brisas con el lanzamiento del ZRV, Honda regresa a la escena automotriz argentina con Partiesta. Nota Wanda Nara está en Italia cumpliendo con sus compromisos laborales en el bailando con las estrellas, mientras que su hijo mayor Valentino sigue en Argentina cumpliendo el sueño de jugar en River, lo que le permite ser ejemplo de muchos jóvenes. Por ese motivo, el adolescente fue convocado a dar una charla TED, donde se refirió a como ser un líder. Wanda Nara estuvo presente a distancia con una emotiva publicación en la que plasmó la emoción de ver a su hijo mayor comunicarse de esa forma. A través de su cuenta oficial de Instagram, Wanda Nara compartió el vídeo de la charla que dio Valentino López. En la que animó a todos los presentes a reconocer el líder que todos llevamos dentro y dejarlo salir para conseguir los objetivos. Mi hijo mayor, que orgullosa me hace sentir, expresó Wanda Nara etiquetando Valentino López. Por su parte, Mauro Icardi reaccionó con un corazón rojo. Saira Nara comentó, Balu te amo y Nora Calasimou, aseguró, la manzana no cae lejos del árbol, sos un gran ejemplo para todos los chicos y un gran orgullo para esta abuela.